Buenos días, soy Mariano Dioka del grupo Emoji y te quería contar el resultado de dos estudios que se presentaron en Barcelona que me parecieron interesantes. El INBRAVE 050, estudio prospectivo randomizado fase 3 en pacientes con HCC operados de alto riesgo y randomizados a tesolizumab, bebasizumab por 12 meses o 17 ciclos versus vigilancia activa. Estaba permitido el crossover en este estudio al momento de la progresión o en caso de toxicidad. El estudio fue negativo, 33 versus 36 meses. Está pendiente el resultado de la sobrevida global, pero ese no es el endpoint primario del estudio, no era el endpoint primario. El otro estudio, Keynote 811, estudio prospectivo randomizado fase 3 en pacientes con cáncer gástrico avanzado, verdos neopositivos y randomizados a quimio, trastupembro versus quimio, trastu y placebo. El estudio fue positivo en sobrevida global, 20 meses versus 16.8 meses en la población por intención de tratar. En pacientes con CPC score negativo, el estudio fue negativo, con lo cual esos pacientes con CPC score negativo no deberían recibir pembrolizumab. Bueno, muchas gracias.